El amor y la muerte se parecen en que ambos exigen la totalidad del ser. Dios es amor, y si Él es amor, exige la totalidad del ser. Dios no quiere una parte de tu vida, Él quiere todo de ti. Él no quiere una parte de mi vida, pide todo mi corazón. Toda mi alma, toda mi mente y todas mis fuerzas, Él quiere mi devoción plena. Hay una manera de adorar a Dios, como a Él le agrada, con temor reverente. La adoración que agrada a Dios tiene características. Adorar a Dios en verdad. No podemos crear nuestra propia imagen de Dios, la que nos resulta cómoda o correcta. Jesús le dijo a la samaritana. Los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Adorar en verdad significa adorar a Dios, como la Biblia verdaderamente lo revela. Cuando Jesús dijo que debemos adorar en espíritu, no se refería al Espíritu Santo, sino a nuestro Espíritu. Fuimos creados a imagen de Dios y, por lo tanto, somos un Espíritu que reside en un cuerpo. Cuando Jesús dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, quería decir que la adoración debe ser auténtica y sentida, de corazón. No se trata de decir solo las palabras correctas. Debo creer en lo que digo. La alabanza que brota del corazón es la verdadera alabanza. La que no brota del corazón no es alabanza. No sirve de nada. Cuando adoramos, Él mira más allá de nuestras palabras, observando las actitudes de nuestro corazón. Él dice, este pueblo me honra con los labios. Pero su corazón está tan lejos de mí. No se trata de honrar a Dios solo de labios. Se trata de hacerlo de corazón. Por eso, la adoración debe ser en verdad. No puede ser engañosa, mentirosa. Tiene que ser en verdad. Y esa verdad la encontramos en la Sagrada Escritura.